Hola, buenos días, ¿cómo están? Nosotros terminamos ayer el rally acá en Portugal con el equipo Toxport Nuestro próximo rally es Cerdeña en la próxima semana, el viernes dentro de cuatro días viajamos porque tenemos pruebas y el lunes el Mondaités y el martes empieza el reconocimiento para la carrera que es mucho más larga que la que corrimos el año pasado la verdad que el equipo está contento por los tiempos que logramos en los tramos porque precisamente Italia del año pasado fue el último rally que corrimos con Emilio acá en el Mundial y él lo maneja desde hace seis meses la verdad que era una ventaja muy grande hicimos muchas pruebas y nos fue bastante bien en la carrera así que esperamos tener un mejor resultado en Italia el viernes acá se rompió la dirección y tuvimos que hacer super rally reengancharnos y bueno, eso te ponen seis minutos por cada tramo que no corré así que quedamos muy atrás en la general pero terminamos tres en la carrera y repito con buenos tiempos así que trabajando mucho y esperando el rally de Italia un abrazo a Carlos Paz como siempre